La región del norte está cubierta de bosques, con mucha agua y poca gente. Muy poca gente, pero todos los años los grupos de rescate han de ir en busca de cazadores y pescadores que han exagerado su deseo de alejarse del mundanal ruido. Y eso fue precisamente lo que hicimos el verano pasado. Alejarnos del trabajo diario. La excursión va a usar esta cabaña cuando él quisiera. Esto está muy caliente. Voy a echarle un vistazo a la lancha. ¿Estará lista para llevarnos a la civilización mañana? Ya lo creo, la probé esta tarde. Funciona perfectamente. Muy bien. El joven Tom Sullivan estaba arreglando una carcacha vieja en la estación de Gill. Fue ahí donde se enteró del viaje y convenció a que lo dejara venir. Steve Herbert es otro cliente de Gill. Es un magnífico capataz en una de las grandes fábricas de la ciudad. Vamos a quitar todo esto de aquí. Bueno, enseguida. Nick Costi es dueño de la lancha. La trajimos en su remolque hasta el varadero más cercano y en ella llegamos a la isla. El quinto miembro del grupo soy yo, Arthur Baskin. Vecino de Gill. Trabajo en investigaciones sobre el mercado. Cuando salimos nadie conocía bien a los demás. Sin embargo, durante dos semanas nos llevamos muy bien, sin problemas serios, hasta... La lancha no está. ¿Qué? ¿Cómo? Lo que oyen no está. ¿Entonces estamos abandonados aquí? No puede ser. Yo la usé esta tarde. ¿Y por qué no la amarraste? Lo hice. Si no fueras un chiquillo, te déjalo, Gill. No hagas eso. ¿Vas a defenderlo todavía? No, creo que ayudaré a buscar la lancha. ¿Crees que hay posibilidades de encontrarla en la oscuridad? No muchas, pero debemos intentarlo. No había ni rastros de la lancha. Y nadie durmió mucho esa noche. Durante el desayuno todos estábamos nerviosos. No puedo comer. Voy a salir a buscar esa lancha. Siéntate. Yo iré contigo. Y yo. Escucha, no vas a salir otra vez, ¿verdad? Sin un plan. ¿Tienes tú alguno? No, pero... quisiera escuchar lo que Steve tenga que decir. ¿Por qué él? ¿Alguien lo nombró comisario? No se vive con un hombre dos semanas sin saber algo acerca de él. Hemos tenido algunas diferencias. ¿Y él es una pequeña diferencia? Yo digo que esto es una situación crítica. Que requiere dirección inteligente. Pues desde luego yo no quiero el puesto. ¿Qué quieres que haga, patrón? ¿No quieres terminar tu desayuno? ¿De qué te ríes? Ah, estaba pensando que cualquier necio puede salir de esta isla con una lancha. Pero lograrlo sin ella va a ser algo difícil. ¿Es para darnos ánimos? Ahora dinos que no tenemos por qué preocuparnos. Tenemos mucho de qué preocuparnos. Pero como decimos en la fábrica, no existe ningún problema sin solución. Yo no sé cómo resolverlo. Pero entre los cinco estoy seguro de que lo conseguiremos. Ahora, esto es lo que podemos hacer. ¿Hay alguna probabilidad de que el viento o la corriente haya llevado la lancha a tierra? Gil, vamos tú y yo por la orilla de la isla a buscarla. Soy yo el que debería buscar la lancha. No creo que la encontremos. Tú irás de pesca, no por diversión, sino para poder comer. ¿Por qué le toca a él el trabajo fácil? Porque es el mejor pescador. Y Nick es el único cazador que tenemos en este grupo. Quiero que tú también veas qué puedes hallar para alimentarnos. ¿Me entendieron? Está bien, Steve. Si tú lo dices... Andando. ¿Qué quieres que haga yo, Steve? Sabes, Baskin, por alguna razón nunca me dieron mi insignia de técnico de supervivencia. En mi trabajo, cuando se me presenta algo que desconozco, llamo a los expertos, al departamento de planeación, personas así. Y algunas veces pueden ser muy teóricos. ¿Qué te hace suponer que soy un experto? ¿No trabajas en algo como investigación o análisis? Sí. Bien, profesor. Quiero que te quedes aquí y estudies y analices nuestro problema. A ver qué se te ocurre. Bueno, lo intentaré. Y si puedes pensar bien mientras trabajas, algo me dice que vamos a necesitar mucha leña. Steve nos organizó. Pero yo tenía la corazonada de que le hubiera gustado sentirse tan confiado en nuestro futuro como aparentaba. No hay ni señal. ¿Cómo les fue a ustedes dos? Un conejo. Y espero que a todos les guste el pescado. No moriremos de hambre cuando menos. Profesor, ¿cómo juzgas nuestra situación? Eso es lo que yo esperaba oír. Lo que yo opino es esto. Nuestras familias ignoran dónde estamos. El dueño de la cabaña no sabe siquiera que estamos aquí. No le avisamos a nadie a dónde dejamos los autos. Entonces no hay nada. Nadie. Estamos perdidos y nadie lo sabe. Calma. Siéntate, Tom. Esto es culpa mía. Yo dejé que la lancha se fuera. Muy bien, es culpa tuya. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar? Oye. Déjalo. Ahora, ¿quién es el que molesta al chico? Tú cállate. No, señor. No importa. Bien. Ahora dejemos que el profesor termine. Pues cuando estaba cortando leña tuve una idea. Y corté mucha más leña. Para hacer una fogata, una enorme fogata con humo. Oigan. Una fogata, claro. Muchos aviones particulares traen cazadores y pescadores por esta región. Cuando vean el humo, vendrán a investigar. Si es que ven el humo. ¿Qué? ¿Encendemos esa fogata? Va muy bien, profesor. Escoja un sitio seguro en donde no vaya a incendiar toda la isla. Encendimos la fogata y nos turnamos para vigilarla. A mí me tocó el segundo turno. Steve iba a relevarme. Cuando llegó, venía pensativo. Profesor, tenemos que hacer algo. No resolvemos nada esperando que alguien vea nuestra fogata. Todos nos volveremos locos igual que Tom, ¿eh? Sí. Debemos ocuparnos en alguna forma para salir de aquí. ¿Haciendo qué? Pues hacer una balsa. Cortaremos remos para llegar a tierra firme. Luego iremos por la costa hasta llegar a donde dejamos el auto. O quizá hallemos un campamento por el camino. ¿Qué te parece? Me parece bien pensado. Ahora tengo que convencer a los otros. Porque si no cuento con su cooperación activa, nos sabotearán intencionalmente o sin querer. Si no están enteramente de acuerdo, no querrán a... y no construiremos la balsa. Steve se puso en acción. Abordando el tema de distinta manera con cada hombre, de acuerdo con lo que sabía sobre él, me convenció por medio de hechos y lógica. Nick se oponía terminantemente a construir la balsa. Estaba seguro de que alguien vería la hogata, hasta que Steve le dijo... Nick, yo no sé construir balsas. Y tú sí. Por eso te necesitamos, Nick. Nick, ya sea que creas que es sensato o no, necesitamos tu ayuda. Y que nos digas qué debemos hacer. Sí. Tom estaba despierto cuando Steve regresó a la cabaña. No fue difícil convencerlo. Ya sé que te sientes culpable por haber dejado ir la lancha. Aquí está tu oportunidad de hacer algo al respecto. Solo faltaba Gil. Y Steve le habló en la mañana antes de que los demás nos levantáramos. Y ahora jugaremos a la familia Robinson, ¿eh? No conozco otra forma de salir de la isla. Además, si no nos mantenemos ocupados, terminaremos locos. ¿No lo crees? Sí, sí, supongo que sí. Será un trabajo rudo, Gil. Sí, eres el más fuerte del grupo. Si no estás dispuesto a ayudar, no sé si podremos hacerlo. ¿Me estás diciendo cobarde? Solo dije sí. Fue una gran hazaña de Steve. Tomó a cuatro hombres con diferentes habilidades. Orígenes distintos, personalidades distintas. Y nos moldeó formando un verdadero equipo de trabajo. Ahora. Y también debo reconocer que en cuanto a Nick demostró que sabía lo que hacía, Steve lo dejó dirigir el plan, obedeciendo órdenes igual que los demás. Steve sabía lo que estaba pasando y por qué. Y él era el que distribuía las tareas según el juicio que se había formado de cada uno. Mi tarea consistía en que me iba a hacer un trabajo. Y él era el que quería hacer una vela de una lona. Las cosas habían marchado bien toda la mañana hasta que oí un gritarío afuera. ¡Vamos! 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 No sabíamos si el piloto había visto y afuera mi señal o la fogata, pero consideraba que por lo menos había esperanzas. Bien, profesor. Podemos dejar de trabajar. El grupo de rescate viene prácticamente en camino. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Cómo no iban a vernos? De todos modos, es mejor que sigamos trabajando. ¿Eh? ¿Quién lo dice? Yo lo digo. Escucha. Acepté construir la balsa. Trabajé tanto como los demás, ¿no es cierto? Y vas a seguir trabajando igual. Escucha, Steve. Ya toleré lo más que puedo tolerar de ti. Ese avión nos vio, estoy seguro. Y cualquiera que crea que yo voy a seguir trabajando en esa balsa, está buscando pleito. Estoy listo. ¿Cuánto crees que podrá resistirme? Hay una forma de averiguarlo. Eres un estúpido. Dame ese cuchillo. Te digo que me lo des. El que yo tengo ya no tiene filo. Pudo cortarte la cabeza. ¿No crees? Lo sé. Y él sabe que lo sé. Por eso gané. No comprendo. Supongo que me hubiera cortado la cabeza. No habría ganado nada. Y lo sabe. En efecto, el avión nos había visto. A las dos horas, otro avión llegó para sacarnos de ahí. No necesitábamos la balsa. Pero desde entonces, a menudo me he preguntado si hubiéramos podido salir en ella. Estoy seguro que sí. Después de todo, como dice Steve, no hay problema que no tenga solución. Cuando la gente trabaja junta. Pero, se necesita un gente. ... ... ... ¡Gracias!